Buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Vengo de Chile, llegué hace tres horas más o menos, estuve en la DEM, la verdad increíble la DEM, estuvimos con Wolf, ganador de cultura rap, tremendo nivel en la DEM, genial la organización de los chicos allá, nos recibieron súper bien, la verdad increíble experiencia, pero llegué y no me podía perder un minuto sin hacer el análisis de lo que fue Pangea que lo vimos ahí en Chile. Dejó mucho contenido, mucho que hablar y me gustaría empezar por la final que me parece que es la batalla que generó más polémicas o de mayor importancia porque es la que terminó definiendo a Cache y a Dominic como nuevos campeones del 2 vs 2 de Pangea. Sin más preámbulos, es una batalla larga y no quiero que sea un vídeo eterno aunque sé que va a ser bastante largo, vamos a verla. 3, 2, 1... ¡Viertas en el período Jurassic con la temática! Desperdé y me doy cuenta que en el Jurassic huapito, entonces me sigo preguntando las cosas circo, vi los animales chiquititos, veo que miedo si soy un piranón salió un recid mosquito, mira como viene el corazón... No le entra, no le arma bien. ...cae que quede pa' mandarte pa' la Antártida, porque cuando se suicida, cae, caen sus lágrimas, Niños, bienvenidos a Jurassic Park A Jurassic Park, aunque tú no lo creas A mí estar en esa época, pues no me marea Vi una pintura, tú muestre que no lo creas Y es que Mao con su única peón es de Pantea Estábamos en Pantea, los depredadores Estos son de los dinosaurios que comen flores Llegaron los competidores Atacamos en Pant, Pant, Pant Como los raptores Ahora sí, para mí ganar es fácil Estar en el Jurassic Park Para mí sería fácil Porque Dominic Vendería el Anodactin Primera entrada ingeniosa, realmente Mira cómo tiene ya bastardo Cuando el pirófono en el Jurassic Park Lo teníamos a cargo Movía el cuello hasta el cuello largo Mira, sabe, carapito que ha pasado El chiquillo es sencillo Dejándolos de lado, claro que en un millón La banda de retrasados Mira, dinosaurio, tiene los corjillos afilados Estos son los corjillos afilados en el barrio Estos son depredadores de vocabulario Miren los rivales en el escenario T-Rex contra Barrio, dinosaurio Lo que va a su pelo Al Jurassic Park ir a vivo Al hipote a ser los mejores amigos Porque en esa época aún no habíamos nacido Es un buen minuto De Asesino Chuty Ya no es despomparante No es increíble Pero cumple con la temática Que no era una temática tan fácil Cachi y Dominic ahora En 90 segundos cae un meteorito Creo que esta temática Es un poco más Fácil de encarar A diferencia de Chuty y Asesino Entran ya Combinando y teniendo éxito Acuérdense, en la primera entrada Asesino y Chuty entran Y terminan no entrándole a Chuty Y lo de Somos dinosaurios contra mosquitos En este caso Cachi y Dominic entran muy bien en conjunto Y continúan rapando en conjunto Ahora en esta barra De las más recordadas de la batalla Arrancan muy fuerte Arrancan claramente superiores A lo que venía mostrando Asesino y Chuty ¡Tiempo! Seguro que le falta energía Desde el doble tiempo Se pasó por encima Y lo ve el tiempo Un meteorito que está cayendo encima Ahora fue el marito de perra Que se esperan Es el último día que se cae en la tierra Que cosa tan rara En guerra a la bandera El meteorito cayó el mismo tiempo Que su carrera Seguro pa' los pa' que suena Los tumbros Cuando le acaban los sonidos Seguro que siempre los tumban Estén tranquilos Que van a quedar segundos Tranquilos asesinos Quedan 29 segundos Siento que van bajando un poco el libero Como yo Ejercito el libre Si solo ellos me tienen miedo ¿Y saben por qué? Porque yo soy el meteorito En el que llegó ¿Queda quién? Señoras y hermanos Saben que lo hago así Por el fin Y estos raperos Que me arriman Oria Esto no es venganza Por su trayectoria Soy el meteorito De la justicia propia Ahora que hay un rito En este ritmo Incito Como yo lo tengo escrito Ahora ya yo lo he escrito Para que lo entiendan Somos un meteorito Pero hoy no te traen rocas Hoy te meto el micro Buen, buen, buen final del minuto Ok, en este primer round Cach y Dominic Arrancan muy bien Creo que el impacto Con el que combinan Sobre todo en las primeras dos entradas Hace que los vea un poquito Por encima De Asesino y Chuty Después de esas dos entradas No es un minuto increíble Es un minuto bueno Al nivel del Similar al nivel De Asesino y Chuty Me parece Pero quizá con el impacto De esas dos primeras entradas Combinándose Cach y Dominic Están un escaloncito Por encima en la batalla Vamos a ver el round 2 Es un 4x4 libre 3, 2, 1 Tiempo Buena Tremenda 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 Es entrada de Chuty Bestial Buenísima Es buena Por favor Dominic hablemos planeta, si tu fueras un meteorito te pasabas de planeta. Vuelven a parar la batalla. Vuelven a parar la batalla de Asesino y Chutti. Y creo que con estas dos entradas claramente recuperan el terreno que habían perdido en el primer round. 3, 2, 1. Por actuar como un botón, mi flow viene de mar, que vengo de otra generación. ¡Ven a mí, no lo puedo con nosotros. ¡Ven a mí, no lo puedo con nosotros! 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 ¡Ven a estos dos penosos! ¡Esto es Asesino y Chutti, comprados en un Oxxo! ¡Suscríbete con Marzo! No tiene que ser un punto de estilo. Es muy cretino, tan peguero, también el del Asesino. ¡A mí me vale, me gusta! Como critica su estilo Si tu puto doble tempo Lo aprendiste de argentino Muy buena esa Enoja asesino Buena con un doble tempo muy sólido Buena Chuty No se emocionen No dijo una mamada Es más eso No lo menciones Sobre todo tu pendejo No nables de aviones Y sobre todo tus ojos saben mucho sobre desviaciones Buena Saben, saben de mi mirada Nosotros dos batallas Siempre bien ganadas Sus batallas Todas ya robadas Pero cuando el todo es para él Ahí sí nunca dicen nada Buena, se puso Se puso toda esta ronda Es muy buena Creo que las dos primeras entradas de asesino y Chuty Son las dos muy buenas Las dos paran la batalla Y más allá que después Kacha y Dominic Logran hacer buenas entradas también Quizás un poquito mejores que algunas de Kacha De asesino y Chuty Esas dos primeras entradas para mí hacen que asesino y Chuty Estén un escalón por encima en este segundo round Y si bien quizás Kacha y Dominic Fueron un poquito más constantes Combinaron mejor como pareja Y tuvieron un poquito más de regularidad Me parece que también la temática los ayudó Voy a decir una opinión que quizás sea un poco polémica Porque sé que a mucha gente le gusta mucho La guerra de doble tempo Yo no le encuentro tanto sentido Me parece que hoy en día Competir por quien logra rapear más rápido Sin parar y clavándola a ritmo No es tan meritorio como poder rapear Simuletillas diciendo cosas interesantes Construyendo argumentos coherentes Y en general en los doble tempo No solemos ver un contenido tan interesante Más allá de esto Kacha y Chuty lo hacen muy bien los dos Pero no encuentro tan atractivas Esas guerras de doble tempo En las que el público empieza a gritar ¡Ey! 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 Me parece que no suma tanto al argumento A la técnica y la habilidad para rapear Lo más interesante que pasa en las batallas Así que hasta acá veo la batalla bastante igualada Creo que quizás Kacha y Dominic Conectaron mejor como equipo Pero también les tocó una temática más fácil Y no creo que hayan hecho suficiente diferencia Como para realmente considerarlos Claramente por encima en la consideración digamos Vamos a ver la tercera ronda ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Es que yo siempre vengo marcando el respaldo Así que mirad que esto no llegará a la nada Porque voy a ganar a estos bastardos Porque se juntaron Messi junto a Ronaldo ¡Llevo a tocar todo en la improvisación! Para que digan cómo les damos la lección ¿Cómo se cree que esta pareja es el campeón? Un bien de la final como yo pedí el avión Porque si ahora lo que estás perdiendo Sabes que yo lo voy haciendo Tu nivel es algo que por supuesto no entiendo Porque ahorita ya te vas a ir perdiendo Muy floja esa entrada Muy floja Sabes que cuando el avión siempre lo hago de verdad Ellos son los campeones pero en la mediocridad Me perdió el avión y también la fe en la humanidad ¡No! ¡Que no puedo humanidad! ¡Y tú en este poquito tienes la virginidad! ¡No! ¡Que perdí! ¡Que no voy a desconder! ¡Que jodile a tu campeón que se deje de esconder! ¡No! Igual siento que después de la entrada floja de asesino anterior Era una oportunidad de Kachi y Dominic para tomar la delantera Y no la logran aprovechar ¡No! ¡Ven para que te duches! ¡Ven porque te raperos conmigo no se preocupe! ¡Estos son la mierda y yo siempre lo supe! ¡Me estoy ganando en mi nube de la vida que te muera el nube! ¡Ay se le va un poco! ¡Ven para que la banda me quita! ¡Entonces verás como se quitan! ¡Aquí están los que las tiran en los huevos se le achican! ¡Y los que la hicieron por brillar en las grandes citas! ¡Ven porque te lo dices! ¡Ven porque te lo dices! ¡Ven porque te lo dices! ¡Ven porque te han comprado los mejores! ¡Mira estos rivales que te pones! ¡Por eso yo me quito solo a hacer los honores! ¡Porjo dime la verdad y no llegas de asustándome! ¡Bueno! ¡Muy buena esa débil! ¡Muy buena! 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 ¡Muy bien que me quede! ¡Muy bien! ¡Muy bien que me quede! ¡Esto es una maldición! ¡Pero a mí sí me queda mejor que te la robaron por favor! ¡Cuando apretas a perder vas a ser un ganador! ¡Ganador! ¡Cuando apretas a perder! ¡Este todo vea y ya van a saber que bueno que toda la gente lo puede ver! ¡Los dos mejores del mundo tienen miedo de perder! El anterior de Cicero fue más potente, me parece. La gente estaba con Gachi y Dominic, eso es así. ¡Dos, uno, dos! Vamos a ganar, lo tienen, me pico, porque mira que tú has perdido. ¡Qué bien que me queda y lo dejo en el suelo de amigo! ¡Porque esa puta broma y el gacha se lo han creído! ¡Vamos a Manuel! Esa quizá no era para dejar, no había un grito tan fuerte de la gente. ¡Uno, tiempo! ¡Floja! ¡Mira cómo tenés tan llegada en el castigo! ¡Viste como la pega, parecen un prototipo! ¡Se fueron a la verga, Chuty y el asesino! ¡Bien! 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 Queda quizá una sensación general después de ese punchline final y de que la última entrada de Asesino y Chuty es floja, de una inclinación hacia Caccia y Dominic. Pero yo creo que es muy fluctuante este minuto. En la segunda entrada, Asesino y Chuty tienen una barra muy floja que tratan de combinar y Asesino no logra impactar. Es algo que les pasó también en las rondas anteriores, que cuando tratan de combinar no logran hacerlo con tanta efectividad como Caccia y Dominic. Pero siento que Caccia y Dominic no aprovechan este hueco, este vacío que deja este error, digamos, del equipo de Asesino y Chuty. Y después Asesino y Chuty comienzan a tener muy buenos punchlines y a tomar las riendas de la ronda. Y sobre el final vuelven a caer un poco y Caccia y Dominic vuelven a impactar fuerte. Mi sensación es que, salvo quizá la de Barcelona, de Dominic, de que no me diste la corona en Barcelona, las peores y las mejores entradas de la ronda fueron del equipo de Asesino y Chuty. De vuelta, siento que en el global de las tres rondas Dominic y Caccia fueron un poco más constantes, conectaron mejor como pareja. Pero Asesino y Chuty tuvieron muchas barras muy buenas, acordémonos, en la segunda ronda cuando paran la batalla. En esta última también tienen momentos muy efectivos. No creo que Caccia y Dominic hayan hecho mérito suficiente para llevarse la batalla. Me parece que es una réplica. Eso hubiese sido mi voto de ser jurado de la batalla. Con un fallo dividido vamos a la primera réplica, en la que eligen un representante de cada equipo y pasan Dominic y Chuty. Vamos a verla. Ataca al jurado. La gente estaba con esa decisión, estaba con Caccia y Dominic. La gente estaba con esa decisión, estaba con Caccia y Dominic. Que siguen a los jurados, han dicho los chavales. Que siguen, que siguen, lo viven, lo sabes. Nosotros aunque empezamos, nos callamos, sabes, en la diferencia entre llorones y profesionales. Una respuesta de Manuel, está muy bien lo que respondió Chuty. Creo que la entrada de Chuty es un poco mejor que la de Dominic. Tengo tiempo. Para que levanten las manos yo nunca lloro. Yo tengo respeto y eso que es lo que valoro. Cuando vaya a la República España van a cagar todo. Que al final ni se metió. Creo que te cagaste solo. Tengo la estrategia. Tengo la estrategia. Primero lo ataca con el estongo de la nuestra y después le ataca con que no se anotó la red. Chuty contesta de vuelta. Chuty contesta de vuelta. Chuty contestó los dos ataques de Dominic. Te cagaste. Mira todas las manos arriba, la leyenda ha llegado para darle un corte de lengua. No me importa, el FMS me vale verla. No necesito un torneo para ti. Yo acepte mierda. ¡Gol! 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 ¡Y el talento largo no lo da una competencia! ¡Ya saben lo controlo! ¡En este modo! ¡Ya tengo el loro! ¡Han visto! ¡No me miten sin él! ¡Ya estando yo solo! Bien, a ver. En la primera Dominic ataca tanto a Chuty como al jurado. Dice, chinga tu madre, tú y el jurado. Chuty contesta, los profesionales nos quedamos callados. Es una respuesta de Manuel. Era previsible que él responda eso y me parece que está bien que lo haga. En la segunda cambia la estrategia. Lo acusa de cobarde por no anotarse la Red Bull y Chuty contesta, bueno, no me anoté la Red Bull y vos qué pasó, no estás ni en Red Bull ni en FMS. Me parece que estas dos entradas son importantes. Y después Dominic contesta que no le hace falta la FMS en las últimas dos entradas y Chuty intenta atacar con lo de Acapulco York, que tuve que googlearlo, es un programa mexicano. No es que Chuty saque una diferencia muy grande, pero siento que en la coherencia argumentativa logra contestar esas dos entradas de una manera más contundente. A pesar de que la gente estaba claramente con Cachi y Dominic. De todas maneras no veo con malos ojos una réplica. No sé si siento que Chuty haya hecho méritos suficientes para ya llevarse el trofeo de Pangea, pero de no dar réplica me parece que Chuty fue un poquito más contundente al poder responder y argumentalmente poder combatir lo que le decía Dominic. Simplemente eso. Hay una segunda réplica y en este caso pasan Cacha y Asesino, los dos participantes que no habían rapeado en esta primera réplica. Vamos a verlo. Tres, dos, uno, mierda. Ah, pues ya mataron a la verga a los jurados, solo porque no votaron pa' su lado. Yo voy a perder, estoy asustado. Ustedes no, porque pa' eso están acostumbrados. Ah, sí. Me miran la rima de un mejora. Ay, ya tiene nacionalidad mexicana. Como no lo iban a recibir en Guadalajara, con esa cara de que le encanta la verga. Ok. Este es con gomba a Cacha, no sé si era necesario. Este está mirando el tiempo, pero eso no me engaña. Cuando me rapea, solo me suena patraña. Él tiene miedo, le tiembla la pestaña. Este es el demonio, pero solo me da maña. ¿Cómo que lo suelto cuando la tiene distinto? Ya habíamos ganado, y hoy del medio me lo quito. Pongo Tachoco hasta que la del favorito. Es buena. Es buena. Espera, pero mira, no, haces solo, siempre demora. Cuando pierdes, siempre llora. Pero el Chucky te partió el culo, ¿qué excusa pones ahora? Es bueno. ¿Me puede hablar? A ella, a tus compañeros, se la voy a contestar. Yo siempre lloro en cada lugar ¿A poco no lloraste? Contra a Sete igual Buena respuesta Silvan al asesino, no me lo explico 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 La segunda réplica generalmente suele ser la última yo no estoy muy de acuerdo con réplicas infinitas hasta que alguien saque mucha diferencia me parece que está bien que después de una segunda réplica el jurado esté obligado a tomar una decisión por más peleada que sea, entendiendo también el público y los MCs que se está tomando una decisión porque no hay más réplicas y no porque creamos nosotros como jurados o el que esté jurado o quien sea que realmente hay una diferencia abismal, pero hay que llegar a una decisión en ese sentido me parece que lo veo a Kacha con un poco más de energía, un poco más entusiasta y logrando impactar un poquito más, no es que sea brillante el round de Kacha pero quizás logró superar por un poquito asesino en mi consideración, como dije los niveles no estuvieron tan dispares una réplica no es una locura pero siendo la segunda réplica yo hubiese votado me hubiese inclinado por Kacha en este momento me parece que él logró vencerlo pero la batalla va a una tercera réplica con un fallo super dividido, vamos a ver esta réplica que es la última y es una réplica particular porque va a ser un acapella entre Dominic y Chuty Ok Va Chuty No me explico No me explico como silban a Chuty y asesino en México me parece decepcionante que sigan pasando estas cosas ¿Cómo puede ser que sirven en una batalla? No, no, no Pone mal No se voy a permitir que hable mal del mundo a ustedes No se lo voy a permitir Sé que no son todos Sé que no se puede juzgar a los mexicanos por esto Para nada Porque conozco un montón de mexicanos que son super respetuosos Así que respeten muchachos Respeten Silencio Silencio Los chicos que sí saben Y afloja Es raro eso Acepten que son putos Es un puto y raro ¡Caicos de la verga! Bien Pinche campeón Sin huevos Es lo que le llamas a tu hermano Te tendrían que haber dado una educación desde pequeño Y veo que no te ha quedado claro Mira Ya está Y si todo el mundo quiere que gane este par de niños Toma el primero Siempre se recuerda con cariño Muy prolija esa entrada Y muy buena Más allá del vacío que le hace la gente Me parece que es muy buena esa entrada Es mi compañero Pero quien es mi enemigo Así que te hablo como quiero Ya saben que ganamos Gacha y yo Pueden toquearnos individualmente Pero el equipo no Bueno Y este es el que queréis que vuestro país sea el primero Pues competiciones fuera de México Vais a ganar cero Excelentes Yo no te tengo miedo En eso no lo exagero El único mexicano de mi nivel Lo traje de compañero Incluso la mejor entrada de la ronda Es esa de Chucky Ok Ya la batalla me parece que estaba bastante desvirtuada Chucky se traba en la primera entrada En realidad no es que O sea si se traba Pero en el acapella Y después que te estén todos chiflando Y después de todo lo que estaba pasando en ese momento El clima que se vivía El público con la pareja de Gacha y Dominic Es entendible también que se traba un poco Pero eso para mí no les saca la validez a sus barras No, no Yo no soy de los que creen que Cuando alguien se traba automáticamente Esa barra no vale Siento que obviamente hay que tener en cuenta Cuando alguien se traba Pero bueno Después vemos a Chucky hacer dos entradas buenas Sobre todo la última En la que le dice Dominic Y este es el que queréis que en vuestro país sea el primero Ahí la gente dice Sí Porque estaba con Dominic Es lógico Quizá un error de Chucky Llamar a que la gente conteste Quizás O dar ese espacio Pero dice Completa Y con una terminación En coherencia con primero Obviamente Rimando Pues competiciones fuera de México Vais a ganar cero Me parece que está muy bien armado eso Y concluye Hablando de asesino Con el yo no te tengo miedo Eso no lo exagero El único mexicano de nivel Lo traje de compañero Está muy prolija Como está armada toda esa barra Y es para mí la más efectiva De este acapella final Que de todas maneras Como digo Es difícil de analizar Ya la batalla estaba muy desvirtuada Siento que debería haber terminado En la votación anterior Como digo Me parece que Chucky construyó mejor Las últimas dos Me parece que mi voto hubiese sido Para Chucky Para el equipo de Chucky de asesino Porque siento que Que a nivel estrictamente de rap Hizo mejores Construyó mejores barras En estas tres oportunidades Que son muy poco Tres entradas nada más acapella Para definir un campeonato Tan largo y tan pesado Me parece que no es lo justo Para un evento De semejante magnitud Pero bueno Ganaron Dominic y Cacha La batalla en general Me parece muy fina Todas las decisiones son difíciles No hay ninguna ronda Donde sienta que uno de los dos equipos Hace sacado gran ventaja Ninguna decisión me parece obvia Lo que si creo Como dije Es que no debería haber llegado Una tercera réplica Que el jurado Debería haberse decidido 100% En la última votación También entiendo Que si hubiese ganado Chucky de asesino Por el clima que se vivía En Pangea Y en México Hubiese sido bastante poco feliz El final Todo el público silbando El mito de Cacha y Dominic Como los eternos tongueados Hubiese seguido agrandando Ese fantasma Hubiese tomado Todavía más Más vida Y desde ese lado Encuentro sana La victoria de Cacha y Dominic Para que no se termine De desvirtuar Lo que es una noche Que se supone Que tiene que ser De festejo De mediciones deportivas De competición Y termina estando Un poco Empañado Por Algunos Espectadores Que terminan silbando A Chucky de asesino Justamente asesino Que tanto le dio al público Al pueblo mexicano Chucky Que está recontra Consagrado Es un MC De altísimo nivel En fin Una pena que no haya terminado Que no haya sido Del todo límpida La batalla Y no hayamos podido Tener un desenlace Más convencional Pero bueno Hasta acá llegó El análisis de la final De Pangea Como digo Es muy fina En la anterior Yo siento que quizás Se le podría haber dado a Cacha En esta me parece Que es un poco más de Chuty En cualquier caso Los ganadores son Cacha y Dominic Los felicito Cacha sigue tomando Una relevancia internacional Muy fuerte Dominic volvió Y no sabíamos que esperar Porque hacía bastante Que no le veíamos competir Con Constanza Y lo hizo muy bien Tuvo muy buen desempeño Tanto en esta batalla Como en muchas De las batallas anteriores Me parece que México Recupera un emblema fuerte Johnny B también Estuvo haciendo Un buen papel En todo Pangea Así que México Demuestra que sigue Muy vigente Y no es solo asesino Espero que hayan disfrutado El análisis Y vamos a seguir analizando El resto de las batallas Pero esto que estaba Bien fresquito Y que estaba tan Polémico en boca de todos Me parecía que estaba Interesante Que lo analicemos Primero que nada Suscríbanse Si no están suscriptos Denle like Comenten lo que quieran comentar Compartan el video Si les gustó Si se lo quieren mostrar A algún amigo A alguna amiga Se los super agradezco Porque es la única manera De crecer Que tengo en el canal Les mando un abrazo Muy grande a todos y todas Y nos vemos En el próximo análisis Chau Chau Chau